Ante esta situación, específicamente en el colegio, los docentes y los establecimientos educativos tienen una guía, un protocolo de asistencia ante determinadas situaciones. Tanto si hay sospecha de consumo, sospecha de venta, consumo certificado o sospecha de intoxicación. Estas cuatro diferencias son, bueno, sospecha que hay un consumo, como puede ser esto que haya pasado ayer en el colegio de la ciudad, o algún chico comenta que en el baño están haciendo determinadas cosas. Son sospechas hasta que se certifique. Ante esa sospecha también tienen que poner en marcha el protocolo, que está firmado y avalado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud. Interviene en una parte toda la administración del Consejo del Ministerio de Educación. Y si hay una presencia de intoxicación o algún problema de salud, interviene el Ministerio de Salud. En ambos puntos, ambos ministerios trabajan en la prevención. Si esto es frecuente o hay una sospecha de alguna de estas situaciones, siempre trabajamos en el ámbito preventivo. En general estamos trabajando por demanda de los docentes. Los docentes, los alumnos de la primaria o de la secundaria son los que piden por favor que vayamos a hablar de este tema y a explicarle y a trabajar sobre la guía. En algunos casos, cuando nosotros detectamos en alguna zona crítica, nos acercamos nosotros al establecimiento y les proponemos una charla que puede estar dividida y son distintas para docentes, para adolescentes o para alumnos y para padres.